Pero bueno, ¿qué tal gente? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y hoy por fin vuelven los reaccionandos Que la verdad es que con todo esto de la nueva temporada Steel Wave y demás, sí que es cierto que los hemos parado un poquito Pero hoy venimos con un reaccionando que la verdad es que está tan top que vamos a ver el mayor counter, el mayor trick Que se puede hacer a día de hoy a este nuevo operador de Steel Wave llamado OES Así que nada se os mola mucho el vídeo, ya sabéis de qué, dejadme en los comentarios un comentario de apoyo, un like y una suscripción para apoyar Ahí al Tito Pablotas y activar la caparita porque se vienen vídeos muy pero que muy tocho Pero antes de empezar quería deciros una cosa y es que estoy pensando en volver a retomar la serie esta Que sinceramente llevaré más de 10 meses sin subir un vídeo hablando de ella y son las jugadas de suscriptores Y era una serie donde vosotros me mandabais vuestros clips, donde os hacíais un plus, una buena jugada Ya seas de PS4, de Xbox o de PC, me la mandabas al correo y yo pues la podría meter en el vídeo Si os mola mucho la idea solamente apoyar el vídeo con un fuerte me gusta y si veo que hay muchos likes la volveré a hacer Así que ahora sí que sí, empezamos con el relacionando, let's go Vale gente, ya he estado por aquí, lo he dicho, vamos a ver a día de hoy cómo se le puede hacer counter a este operador Como digo, tiene su habilidad es que tira un dispositivo el cual va tres veces para abajo y abre una pequeña brecha Tanto mitad Ivana, mitad Zermite y vais a ver cómo se le puede hacer counter, ¿vale? Cómo se le puede hacer counter, lo he hecho, un like y una suscripción Y ahora sí que sí, vamos a ver el mayor counter de Ace, let's go Aquí lo podemos ver, mira Y ahora os explicaré por qué Chavales, esto, ahí veis que ha puesto el dispositivo Y mira lo que hace es poner, antes de que explote el segundo, poner la mira ahí Para que, eh, joder que me emociona aquí y se queda bien Para, eh, lógicamente esto necesita un poco de práctica Pero sí que es cierto que como podéis ver, eh, es muy top A niveles de que le jodes la estrategia o le puedes joder todo al equipo atacante A lo que me refiero con esto es que lo que hace, mira, y cómo lo hace ella Es que cuando escucha el impacto en la pared del dispositivo Mira, pone la, eh, se agacha, pone la mira en el segundo Explota el primero y el segundo también explota Pero llega antes la, la mira, lo cual deja el primer boquete arriba Y los otros dos se cortan, como podéis haber visto aquí a continuación Y efectivamente, esto se convierte en una mira donde te puede piquear Te puede hacer prefer, te puede lanzar C4 Y la verdad es que como digo, se te complican muchísimo las rondas y te hacen esto, eh Que como digo, es bastante fácil de hacer Aunque vosotros penséis que no Aquí, escucha el impacto Se agacha y cuando vaya a explotar la primera Lo pones en la segunda y listo Lo dejas así y ya tienes una mira reforzada Totalmente chita, literal Es una maldita locura, como digo Mirad esto, chaval Pues lógicamente funciona en todos los sitios Quiero decir, en todos los mapas funciona, ¿sabes? Es una pasada, es una pasada, chavales Aquí lo podéis ver, lo locura que puede llegar a hacer esto, eh Mirad Claro, explota la primera Y lo pone en la segunda Y como lo ha puesto en la segunda No puede seguir Y se queda así Que maldita locura Que maldita pasada Decidme en los comentarios si ya alguno de vosotros lo ha hecho Y que os parece Si de verdad pensáis de que esto En el juego normal se va a poder hacer Lógicamente lo van a pachear O lo que sea Yo pienso que si se podría hacer, eh Yo pienso que alguna vez lo vamos a ver Y la verdad es que puede estar muy top, eh Sinceramente es una locura, eh Mira, mira, mira Es que se te complica la ronda, literalmente Con Bandit, mirad esto, eh Mirad esto con Bandit, eh Mirad la que lía What the fuck Mira, quema Las, la... El dispositivo entero Y mira, pone las miras ¿Vale? Y se queda lógicamente esto, pues, eso En una mira que la verdad es que Te jode prácticamente absolutamente todo, ¿no? Es una maldita pasada Como digo Tanto C4 y demás Es una maldita pasada Estoy por los comentarios Lo he dicho que pensáis Y qué opináis, eh En respecto a eso A ver, va A saber aquí a Cironic, eh Esto ya no lo he visto No me jodas Toma Explica, amigo Explica Menuda explicada Menuda humillada Va ¿Qué hace? Ah, que no sabe que eso Ah, que no sabe que eso No se puede romper La mao Pengo va de lado, eh Pengo va de lado, eh Va de puto la pengo, eh Que no se da cuenta Ahora Ahora se da cuenta Tú, vaya pavo, tú Ahora se habla de este hombre Con la jinto Ya va Ay, Dios mío Pues ya está Se pone detrás Y hay puesto Como si fuese un defensor más Let's go La mao Venga Explica Toma Venga La mao Subt la lista Pero bueno Va a saber este hombre Pues toma el triple, amigo Venga Menuda explicada A tú Explica A saber este hombre Con el vigil Toma Explicada Menuda hostia Le he pegado, eh La mao ¿Qué hace poniéndolo? Ya, gran amigo Pero eso Pero Pero ¿Qué hace? ¿Pero qué están haciendo estos hombres? Esto es un partido profesional En serio Es un partido Es un partido Es un partido ¿Qué hace poniéndolo? ¿Qué hace poniéndolo? Ya, gran amigo Lo que hace poniéndolo ¿Qué hace poniéndolo? Vamos a ver a este hombre Venga, explica Explica, amigo Venga, por listo, tonto Venga Vamos a ver, el pincencio contra United A instruir a lo... Canadien Ha abandonado la partida Hostia Que nadie no ha sido baneado Explica Ah, que no tenía el anti-cheat puesto Menuda troleada Que no tenía el puto destativado Lama Que pavo, tú Lama A ver, puede pasar Que no tengas el anti-cheat altivado Y te comas Vamos Te comas los mocos de una manera Que te he hecho en la partida Y te pongo que has sido baneado ¿Sabes? Menuda explicada, tú Menuda... Menuda explicada la ha hecho el battle Se lo ha explicado el Canadian, eh Hostia Vas a ver al veulo Toma Que pavo, tío A ver El evit A saber ese hombre Toma A ver Toma Rappel como no he invertido Esto está cheto Siempre está cheto Sinceramente Pero yo No sé utilizarlo, hermano Os lo juro Me cuesta bastante Lo malo de esto Es que si piqueas mal Te pegan una chola Que te cagas Porque solo enseñan la cabeza ¿Sabes? Menuda explicada Una explicada, tío Vamos a ver ese hombre Toma Venga Por listo Yo le paso por listo Ya empezamos otra vez Con lo de la mira Ya empezamos otra vez Con lo de la mira Pero como no lo ves Sin comentarios La verdad que sí Es que no me quiero Estas cosas, chavales No me las creo, tío Es que la gente Es retrasada Yo no La gente es puto Retrasada, chavales Yo que sé, eh Mira esto, tío Mira esto, chavales Es que la gente es retrasada, tío Espero que se pone Se vuelva a poner En el mismo lado, tío What the fuck P-Session contra United El mismo partido Vamos a ver ahora Qué pasa Qué está pasando Traductor, por favor Traductor, por favor Traductor, por favor No tengo ni puta idea de inglés Por favor Más no sé lo que Mira, me voy a relajar Pasa el siguiente Toma Toma Oh Hostia En cuanto se... What Toma Toma Va, este hombre va a flyer Oh 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 What Oh Va, perdón Por el grito, perdón Toma Oh Oh Hostia Hostia Qué buena Torta Mete esta peña, ¿no? Luego me meto yo en el juego Y no doy esto No doy ni a un pingüino Hostia La mao Te lo juro, eh Esta gente lleva a emo, chavales Lo digo ya, eh Esta gente lleva a mierda Te imaginas así, tú Madre mía, amigo Hostia Me parto de los cojones Me parto de los cojones Lo Como se ha escondido con una cucaracha A ver qué va a hacer ese, tú No Me parto de los cojones Yo no sabía esto, eh What the fuck Me parto de los cojones Me parto de los cojones Hostia Me encanta este hombre, tío Me encanta este hombre, tío Toma Venga, ahí, ahí, así Eso ya se que ha colado, eh Ja, 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 ja Pues nada, gente Yo con esto me despido Tenéis el vídeo original Abajo de la descripción Un like Una suscripción Se agradece Y nos vemos En el siguiente vídeo directo Adiós